Música Tras más de tres meses de espera, cancelaciones nuevas y fechas frustradas, Juan Gabriel no actuará definitivamente en Ciudad Obregón. Así lo dio a conocer René Garza, director de la empresa promotora Garmac, que había contratado al Divo de Juárez inicialmente para el pasado 18 de diciembre, con cierto que sería cancelado por supuestos problemas de salud. La joven empresa presentará una demanda civil contra Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel y contra Felipe Vega Valdés, ex representante del artista, como parte de la compañía Artimex. Demandan el 100% de los honorarios del artista que fueron pagados en diciembre de 2010, así como por daños y perjuicios causados a la promotora de Obregón, que ha tenido que responder ante las numerosas quejas de personas que adquirieron entradas para ver al cantante que canceló en dos ocasiones. Se trata de cifras millonarias que pueden superar los 10 millones de pesos si tenemos en cuenta que los precios de las entradas oscilaban entre los 500 y los 2.400 pesos, debido a que se había pagado el total de los honorarios de Juan Gabriel por adelantado. También recordó que el 50% de las entradas ya habían sido reembolsadas con dinero de su propia empresa en un gran esfuerzo económico al no haberse celebrado espectáculo alguno. Acompañado de su socio José Luis Márquez, el abogado Jorge Olea y el representante de la Arena Itzon, donde se iba a realizar el show, Luis Armando Barrera, anunció Garza que tras demandar formalmente al artista y a la empresa Artimex, esperan que haya una negociación económica para poder reembolsar en un corto plazo de tiempo los 3.000 boletos que quedan pendientes. Cabe recordar que si bien la primera fecha del 18 de diciembre fue suspendida a último momento cuando la Arena Itzon estaba llena y lista para el espectáculo, la propia empresa Artimex había anunciado a través del representante Francisco Morales que el concierto se celebraría el 5 de febrero de 2011. Esta segunda fecha también fue cancelada por vacaciones del artista, según la versión oficial, para expresar la atención de poner una tercera fecha durante el mes de abril. No obstante, y para responder a las reclamaciones de muchos seguidores ante Profeco, los promotores locales pusieron de su bolsillo el 50% de los montos del boletaje, mientras que Felipe Vega de Artimex prometió un ingreso de otro 50% para el 7 de marzo, hecho que no ocurrió como tal, y ante el que Garman ha decidido cancelar definitivamente el concierto y presentar la citada demanda. Para Última Palabra TV, Alfonso Pliego. Para Última Palabra TV